Miguel Antonio Peña, investigador científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas del Instituto de Catálisis, doctor en Ciencias Químicas por la Universidad Complutense de Madrid, estuvo ya con nosotros hace poco menos que un año para hablar del hidrógeno verde en España y de la hoja de ruta del Gobierno para conseguir optimizar esta fuente de energía para 2030, hoy queremos preguntarle si las circunstancias sobrevenidas podrían acelerar esa agenda. Pero antes, Miguel, muchas gracias por acercarte, ¿por qué no recordamos de qué va esto del hidrógeno? ¿Por qué hay un hidrógeno que dicen que es gris, otro que dicen que es azul y otro que es verde? Pues muchas gracias de nuevo por la invitación, encantado, como siempre, de venir aquí, ya sabéis que me encanta vuestro programa. El objetivo del hidrógeno, como dijimos en la primera entrevista, es fomentar el uso de las energías renovables. Está clarísimo que las energías renovables van a ser las fundamentales en el futuro próximo e incluso en el lejano. Y para hacer esa transición necesitamos almacenar esa energía renovable, porque no la tenemos siempre que queremos. Claro, porque si hace viento se puede sacar energía del viento, pero si no hace no, lo mismo con el sol y lo demás. El sol pasa lo mismo, hay algunas que no, pero en general a las mayoritarias va a ocurrir eso. Y ese almacenamiento se puede hacer de diferentes maneras. El hidrógeno posiblemente sea una de las mejores cuando queremos grandes cantidades de energía almacenadas durante largos periodos de tiempo, por ejemplo, del verano al invierno. Y esa es la importancia que tiene el hidrógeno, ese fomento de las energías renovables a través de su almacenamiento y uso cuando queramos. Y solamente es eso, no intentemos dar al hidrógeno un protagonismo más allá. Claro, no podemos sustituir la gasolina, el gasoil, el gasóleo, ya, ¡pum!, por hidrógeno. Bueno, no, eso no es viable, ¿no? Además tampoco sería deseable del todo. Pero, ¿cuál es la tecnología del hidrógeno? ¿En qué se basa? Que veo que has tenido ahí algunas cosas. Hay diferentes maneras de producir hidrógeno, has mencionado unos colores, hay muchísimos colores, hay algunos no sé ni lo que significan y se está complicando mucho lo de los colores, pero básicamente hay dos. El hidrógeno gris, que es el que se viene utilizando hasta hoy en día, el hidrógeno lleva más de 100 años utilizándose, y hoy en día casi todo es gris. Esto quiere decir que viene del gas natural. Y el gas natural es un combustible fósil, con lo cual dependemos del gas natural y además estamos emitiendo CO2. Eso no cambia nada el uso del combustible fósil. Y el otro hidrógeno, el hidrógeno verde, que es el que queremos fomentar, es el hidrógeno que viene justo de las energías renovables. Y de nuevo hay varios mecanismos para producirlo. El más conocido y el que posiblemente vaya a funcionar más en los próximos años es la electrolisis del agua. Esto es utilizar la energía eléctrica que viene de las fuentes eólicas o fotovoltaicas, solar y viento, para romper la molécula de agua en sus componentes. Y si me permites, tengo aquí un pequeño experimento casero para demostrar de una manera muy sencilla, esto casi es una simulación, cómo funciona la electrolisis. Lo que tengo en ese vaso es una disolución de bicarbonato, que es algo muy casero. Aquí tengo un transformador de móvil que me da 5 voltios y tengo conectados dos electrodos que son de grafito. Es el mismo material que tienen las minas de los lápices. De hecho, yo puedo aquí pintar y observas que... Claro, es un lápiz. Es un lápiz, exactamente. Se utiliza mucho porque además es conductor eléctrico y es relativamente inerte. O sea, no se transforma, no se corroe en determinadas circunstancias, etc. Bueno, pues voy a introducir los 5 voltios de corriente continua que me da el transformador de móvil para mandar esos 5 voltios a la disolución. ¿Por qué no utilizo agua? Porque el agua no conduce la electricidad, es un aislante. Para que se cierre el circuito y conduzca la electricidad, yo necesito poner algo que conduzca, que es el bicarbonato. También voy a poner esto. Esto es un separador de plástico, muy sencillito. Lo voy a colocar ahí porque no quiero que el hidrógeno y el oxígeno se mezclen. Y eso también es un elemento importante en la tecnología. Ahora, meto los dos electrodos dentro de la disolución de bicarbonato. Además, el separador me permite que no se junte, en este caso. Y voy a conectar el transformador a la corriente eléctrica. Esta corriente eléctrica será la que vosotros compréis, que no sé si es renovable o no. Si fuera renovable, estaríamos produciendo hidrógeno renovable. En un electrodo se produce oxígeno y en el otro se produce hidrógeno. Estamos rompiendo la molécula de agua, H2O, en sus componentes. Y si te fijas, en un electrodo salen muchísimas más burbujas que en el otro. Porque siguiendo la nomenclatura química H2O, significa que hay el doble de hidrógeno en la molécula de agua que de oxígeno. Con lo cual tenemos el doble de volumen de hidrógeno que de oxígeno. Y el separador es importante. Aquí no hace prácticamente nada. Pero en la tecnología, que es la que se hace a nivel industrial, sí que es una parte importante. Porque no queremos que esto, hidrógeno y oxígeno, se mezclen. En internet se encuentran gente que mezcla los dos gases sin poner separadores y eso es relativamente peligroso. De hecho, es bastante peligroso tener en un recipiente hidrógeno y oxígeno juntos. Porque en algún momento pueden reaccionar y liberar de nuevo la energía del hidrógeno. Por lo tanto, siempre hay que separarlos. Aquí es una simulación, pero es un elemento importante. Y luego lo que se hace es que el oxígeno a lo mejor se echa al aire. Se podría, pero se puede vender. Hay muchas aplicaciones del oxígeno. En medicina, por ejemplo, se utiliza muchísimo. Pero evidentemente se va a producir muchísimo más oxígeno del que se necesita. Porque el que realmente es importante es el hidrógeno. Y luego el hidrógeno ese, que es aire, ¿no? Que quiere decir que está en forma gaseosa. Es gas, es un gas, exactamente. Es arborujoso. Perdona por la expresión muy tonta. Pero bueno, sí, es gaseosa, ¿no? Se puede usar como gas y también líquido, ¿no? Se puede licuar. Se puede licuar. Es una manera de almacenarlo, pero es bastante poco eficiente. Porque este hidrógeno que tenemos ahí, después hay que almacenarlo de alguna manera. Hay varias opciones. La más común es la típica que se hace en las botellas, que se vende la presión. Ese hidrógeno se presuriza, que también se pierde algo de energía y, por lo tanto, de eficiencia en la presurización, se presuriza a altas presiones. Ahora el estándar en muchas aplicaciones son 700 bares, o sea, 700 veces más la presión atmosférica. Y ese hidrógeno ya se puede usar en forma gaseosa. Que queremos concentrarlo más en menor espacio, lo podemos bajar a temperaturas del orden de 250 grados bajo cero, o sea, más que el nitrógeno líquido, que son ciento y pico, y ahí se vuelve líquido, con lo cual ocupa menos. Pero claro, en bajar a 250 grados estamos empleando aún más energía. Entonces, dependiendo de la aplicación, eso puede compensar o no puede compensar. El estándar ahora es almacenarlo en forma gaseosa a presión o transformarlo en otra cosa. Por ejemplo, amoníaco, es una de las opciones que se está barajando para transportarlo a grandes distancias. Y también porque el amoníaco se puede usar, es una de las aplicaciones del hidrógeno para producir fertilizantes, por ejemplo, con lo cual tiene su uso. O incluso, últimamente, se está intentando hacer motores de combustión de amoníaco, que no es que sean muy buenos, pero tiene su aplicación. ¿Y cuál se va a imponer? Quiero decir, ¿qué aplicaciones se va a imponer así a medio plazo? Pues a medio plazo posiblemente sea lo primero que te he explicado. Producir hidrógeno por esta energía renovable, que por cierto, vamos a dejar de gastar energía eléctrica a lo tonto. Ya lo hemos visto. Y una vez producido este hidrógeno con esa energía eléctrica renovable, almacenarlo a presión para después distribuirlo. ¿Distribuirlo cómo? Pues se puede distribuir a vehículos, vehículos eléctricos que utilicen hidrógeno en su depósito y a bordo del vehículo, hagamos lo contrario a lo que hemos visto aquí. O sea, volver a producir agua y electricidad. Aquí partimos de agua y electricidad y damos lugar a hidrógeno y oxígeno. En el vehículo, a partir de hidrógeno y oxígeno del aire, produciríamos electricidad para el vehículo y agua. Eso es una de las aplicaciones. Pero después la industria necesita muchísimo hidrógeno. Hay muchas aplicaciones industriales que por ahora utilizan hidrógeno gris y se pretende en los próximos años que un 25% de ese hidrógeno gris sea hidrógeno verde, hidrógeno que viene del electrolisis del agua o de procesos similares con energías renovables. ¿Para qué se utiliza ese hidrógeno? He mencionado antes el amoníaco, que es un producto químico que se utiliza para fertilizantes. Hay proyectos en España ya utilizando amoníaco que viene de hidrógeno, bueno, hay proyectos que van a hacerlo, que viene de hidrógeno verde. Pero también se utiliza, por ejemplo, muchísimo en las refinerías el hidrógeno, cada vez más. Y desafortunadamente durante los próximos 10, 20 o incluso 30 años va a seguir habiendo refinerías. Tenemos que utilizar hidrógeno en estas refinerías. Pero hay otra industria química que también lo utiliza un montón y por lo tanto necesitamos hidrógeno para esa industria. Y la pretensión del gobierno en España es que el 25% de ese hidrógeno industrial para el año 2030 sea hidrógeno de este tipo. O sea, que eso no ha cambiado con la situación actual, ¿no? De la invasión de Ucrania y, en fin, todo el problema que se está viendo de abastecimiento de energía para Europa. Debería, en todo caso, acelerarse. Pero, claro, aquí lo que estamos hablando es de un proceso que requiere años. De hecho, las tecnologías del hidrógeno en países que van más avanzados que España. Por ejemplo, Alemania, ¿no? Alemania, en Europa, Japón, en Estados Unidos, California. Alemania, son países que llevan 15 o más años haciendo esta transición hacia energías renovables y apoyándose en el hidrógeno. Y ahora incluso ellos se han dado cuenta de que tienen que acelerar. Incluso antes de la crisis de Ucrania se han dado cuenta de que había que acelerar y construir aún más cantidad de electrolizadores, por ejemplo. Y en España nos hemos añadido a este grupo de países justamente ahora, desde hace apenas un año. Entonces, ahora tenemos que hacer en muy poquito tiempo lo que otros países llevan 15 años haciendo. Iba a decir afortunadamente, pero no es del todo afortunadamente, porque debido a la pandemia ya sabes que hay fondos de recuperación. En España se plasman en diferentes proyectos. Por ejemplo, los proyectos tipo PERTE, que son de transición y recuperación económica, en que hay una buena cantidad de dinero destinada de esos fondos de recuperación a fomentar las tecnologías del hidrógeno, entre otras cosas, aparte de energías renovables y demás. Esos fondos por ahora son los que hay. Tendría que haber un cambio muy importante en presupuestos, no solamente en España, sino también en Europa, para que de repente hubiera muchísimos más fondos y acelerar aún más esta transición. O sea, digamos que el horizonte sigue siendo 2030, ¿no? Por ahora sí, por ahora la hoja de ruta, por la crisis de Ucrania no ha cambiado, los presupuestos tampoco. Otra cosa es que la crisis se agrave y cambiemos a una economía de guerra. Tal vez algunas de las cosas que estamos hablando sean el menor de nuestros problemas si realmente la guerra se extiende al resto de Europa. Pero eso ya es otro tema. ¿Por qué tiene, me decías haters, por qué tiene gente que está en contra de la energía que se produce de este tipo de energía, de la energía del hidrógeno? Pues hay una variedad de gente que no le gustan determinadas tecnologías y, en parte, algunos tienen mucha razón. Por ejemplo, la tecnología del hidrógeno, efectivamente, si lo comparamos con la tecnología de baterías, de acumulación de electricidad en baterías, tiene menos rendimiento. Esto que acabo de hacer aquí, bueno, como es casero, tiene muy mal rendimiento. Pero optimizado, que aquí hay muchas cosas de optimizar. Ahora, si quieres, hablamos, podemos llegar a rendimientos del orden del 70%, 60%. Algunos electrolizados pueden subir hasta el 90%. Hay cierta variedad. Pero pongamos que es del orden del 70%. La tecnología de almacenamiento en baterías tiene un rendimiento de más del 90%. Y después hay que presurizar el hidrógeno y después hay que distribuirlo. Entonces, hay una pérdida de rendimientos por el camino que dicen, si lo puedes acumular en baterías, mucho mejor. Yo diría, es más, si lo puedes usar directamente en la energía renovable, es muchísimo mejor. Lo mejor de la energía renovable es utilizarla en el momento que se produce. Pero como hay que almacenarla, en algunas aplicaciones lo mejor será en baterías, porque va a ser en cantidades discretas y por periodos de tiempo largo. Pero cuando ya te planteas grandes cantidades de almacenamiento, como la que necesita un país, y por largos periodos de tiempo, ahí es donde el hidrógeno... O sea que para los coches, a lo mejor, toda la tecnología esta de los techos solares que alimentan, por ejemplo, cuando lo pones en marcha, o la radio, o el aire acondicionado del coche, eso es más... Quiero decir que va a desarrollarse más que otra cosa, ¿no? Bueno, no. Bueno, en un vehículo es difícil que un techo solar tenga la potencia que tiene un vehículo. Claro. No, no, no digo eso, digo para los auxiliares, ¿no? Quiero decir, a lo mejor para aire acondicionado, para el momento del arranque... Incluso aire acondicionado... También no llega, ¿no? Y es a que en un vehículo eléctrico no hay arranque. El motor eléctrico está ahí... Ah, claro. ...para cuando quieras meter la electricidad. Además tiene muy buen rendimiento el motor eléctrico. Pero, por ejemplo, mi vehículo, que es un vehículo eléctrico de baterías, no es de hidrógeno, que para mí es suficiente, tiene un pequeño panel solar. Y es para esto que comentas, para los auxiliares, para la radio, para... El aire acondicionado no llega, porque es una bomba de calor y necesita más potencia, pero ya tienes ahí un pequeño panel solar. Entonces, en vehículos, digamos, que no da... Claro, el problema de los vehículos eléctricos no es que las baterías necesitan tierras raras o tienen minerales que no son muy abundantes, ¿no? Que son escasos y eso hay que sacarlo de donde hay, ¿no? Y tiene un gasto, tiene... Efectivamente, el problema de las nuevas tecnologías es que de repente utilizan nuevos materiales y algunos en cantidades grandes y a lo mejor algunos están situados en pocos lugares en el planeta. Eso no quiere decir que no podamos hacer nuevas tecnologías. Entonces, fundamentalmente porque cualquier tecnología que implantemos va a necesitar algún tipo de material y puede que sea una tira rara o de cualquier otro tipo. Trabajamos, por ejemplo, en evitar las tiras raras o evitar concretamente los metales nobles en los catalizadores que van los electrodos, que es uno de los materiales que se están desarrollando. Entonces, si podemos quitarnos los metales nobles, tipo platino, por ejemplo, ya baja bastante el precio y, por lo tanto, también la minería de ese material. Pero en general... Digamos que lo que habría que intentar es que la economía fuera cada vez más cíclica, ¿no? Que reaprovecháramos las cosas que hemos usado cuando dejamos de usarlas, ¿no? A eso es a lo que quería llegar. Hasta ahora, como había minería suficiente como para dar a todos los materiales que necesitábamos, nadie se ha preocupado demasiado en invertir en este reciclado o incluso el rehuso, que casi es mejor el rehuso que el reciclado. Bien, pues tenemos que tener en cuenta que nuestro sistema de producción de materiales es limitado, es lo que nos da la corteza terrestre. Y, por lo tanto, todos los materiales que estamos produciendo tienen que ser, de alguna manera, rehusados, si es posible, y si no, reciclados. Hay que invertir, hay que invertir en ese reciclado, sea la tecnología de pilas de combustible, sea la tecnología de baterías o sea cualquier otra tecnología que algún material va a necesitar. Y, por otra parte, también nos tenemos que plantear, somos casi 8.000 millones de seres humanos en el planeta. Ya solamente el hecho de existir ya crea un impacto ambiental bastante importante. No hay ningún bicho de nuestro tamaño que haya tantos ejemplares. Bueno, tal vez los pollos, pero ¿por qué no los comer? Bueno, de nuestro tamaño iba a decirte las hormigas, las ratas a lo mejor, pero vamos, de nuestro tamaño no hay ningún bicho en la Tierra, a no ser que lo hayamos generado nosotros. Bueno, pues ese impacto ambiental de cada uno de nosotros, de cada uno de los 8.000 millones de habitantes, es importante. Si cada uno de nosotros cada vez consume más productos y más energía, no es sostenible. Tenemos que plantearnos en algún momento si estamos consumiendo mucha más energía y mucho más materiales de los que realmente necesitamos y decir, bueno, pues a lo mejor con menos podríamos vivir exactamente igual. Pero es un tema diferente. Las tecnologías nuevas... De todas maneras, Miguel dice, jo, ya estáis los ecologistas echándole la bronca a la gente, que no disfrute, que no tal... Pero bueno, a lo mejor lo que me has comentado antes de iniciar esta entrevista respecto a lo que les dices a los alumnos cuando vas a hacer este tipo de charlas, que piensen si hay alguno en clase que no tiene una pila o que no hace uso de una pila incluso en ese mismo momento y hace cuánto tiempo, 15 años, 10 años, no había ninguno, había uno que tenía un reloj de estos, un Casio. Sí, cuando tú y yo íbamos al colegio, por ejemplo, si hubiéramos preguntado ¿quién tiene algún dispositivo en su chaqueta, en su cartera, tipo telereloj, por ejemplo? Pues algunos tenían reloj de cuerda y después el muy afortunado tenía un reloj digital que llevaba una pila, pero eso eran excepciones. Ahora es al revés. Ahora lo raro es encontrar a un alumno, lo digo por la edad, que no lleve algún dispositivo que use energía. Y es un hecho casi anecdótico, pero sí es muy representativo de que cada uno de nosotros cada vez necesita, sobre todo en los países desarrollados, claro, necesita más energía, necesita entre comillas, porque realmente la necesitamos... ¿Tampoco se vivía tan mal cuando nosotros íbamos a clase? Exactamente, no éramos pobres por eso, éramos pobres por otras razones, pero no por el uso de la energía. No necesitamos, creo yo, tener un teléfono móvil cada año y ahí se gastan muchos materiales también, que son necesarios en otras tecnologías, no necesitamos cambiar de ordenador cada año. Eso es lo que tenemos que replantearnos. ¿Somos agoreros y decimos a la gente que se tiene que fastidiar? Pues lo que tenemos que decir a la gente es que tiene que vivir según las necesidades que tenga. Que hay gente que vive muy al límite. Que hay que racionalizar el uso de las cosas. Que yo entiendo que hay gente que vive muy al límite y no puede reducir más, pero hay una capa social en España que perfectamente podría usar muchos menos materiales y mucha menos energía. Un placer, Miguel. Muchas gracias, como siempre. Muchas gracias a vosotros.